Es verdad que tu segundo nombre es Delen Las cosas como son Oye, son Señoras y Chucky ¿Estamos grabando en qué? Joel, y tu canal de YouTube Eso es el secreto Chris, ¿por qué te mordes? Te mordes el labio así, de esa forma sobrehumana ¿Le ha gustado la misma chica? ¿Le ha gustado la misma chica? Una cosa como son